Hola que tal, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno, en esta oportunidad estamos con el episodio número 14 Confiramos que es el 14, si es el 14 chicos De esta maravillosa serie que es Pokémon Rojo Fuego Nudlock Y bueno, vamos a ver el equipo que han habido cambios chicos Han habido cambios, bueno, un pequeño cambio, un mínimo cambio De nuestro maravilloso Sento que ahora se ha vuelto un Super Hunter Hunter Y, ¿por qué hago tanto el tonto? Joder Y bueno chicos, como les prometí el episodio pasado, no crean que me he olvidado Van a ver la maravillosa evolución de nuestro queridísimo Diego Al cual le faltan 10 puntos de experiencia, nada más ni nada menos Para que se convierta en un suculento Gyarados chicos Así que, bueno, 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 bueno Vamos a, vamos a ver, vamos a ver ¿Por qué soy quien toca? Ah ya, tenemos que ir primero, no he ido a la casa del guardia Ojo, no he ido a la casa del guardia del Safari Para darle los dientes Toma Alexto le dio los dientes de oro al guarda El guarda se puso los dientes Guarda Gracias, majo, menos mal No había quien me entendiera, vamos Me da vergüenza a ir a trabajar Te daré algo por las molestias Alexto recibió la MO4 Fuerza Y acá, si no me equivoco Alguien debe poder aprender fuerza en el equipo O sea Nuestros Pokémon son súper fuertes chicos Brad hubiera podido aprender fuerza Porque No me jodas Vicente es el único que puede aprender fuerza Es en serio ¿Qué movimiento voy a olvidar? ¿Pata baja? No, excavar O sea, excavar me va a servir para nada en el gimnasio chicos Fue una tontería quitar un megapuño Vamos con ¿Con qué podemos ir chicos? La verdad no estoy muy seguro de que podríamos usar Patada baja, ¿no? Fuerza por patada baja Tiene 80 de potencia Tiene 80 de potencia chicos Y Vicente tiene un ataque físico Abrumador, cuanto menos Pero Sí Sí Pero tampoco O sea Sí Por excavar O sea, fue una tontería Gastamos a excavar inútilmente chicos Bueno, no importa Pero Bueno Creo que nos va a venir bien Si es que nos ataca Uff Es que no No chicos No No, la acabo de fregar La acabo de fregar chicos Pero bueno Movemos esto Es un arroquino Usa fuerza Sí, uso fuerza Prime Nuestro querísimo Vicente Logró desplazar el arroquilado Y vamos a coger el caramelo raro Muy bien chicos Y que 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 Gasto el caramelo raro en ¿Cómo se llama? En En Se me ve el puto nombre de este Eh Gasto el caramelo raro en En Nom, nom, nom Perdona Necesitas una bici Para Joder Cierto Soy tonto Soy tontísimo chicos Soy tontísimo chicos Soy tontísimo Que no he recogido la maldita bici Sé que no he peleado contra ellos He peleado contra todos los de acá Para Para levelear Joder Y no Y no peleo contra él Joder Y no le puedo hacer daño Chento Eh Vamos con avalancha Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Eh Vamos Ahora vamos para acá Vamos para acá No Esperarse un ratito Vamos por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Para acá Para acá Para cua Para cuya Para pa pa Para pa Para Joder Y ahora resulta que no he peleado con nadie Y joder Nuevamente que no le puedo hacer daño Tornado Avalancha Una avalancha Tajo cruzado Tajo cruzado Tajo cruzado Esperense Tajo cruzado Cruzado cuánto PP tiene Tiene Cinco putos PP Es en serio Es en serio He cambiado Golpe karate por este Tavo Ah Joder Le he cagado Le he cagado Patada baja no lo va a matar Ah no Si si lo mata Bueno No hay ningún problema Entonces vamos con fuerza Ahí tenemos fuerza Chicos Lo cual nos viene muy bien Fuerza debería ser de tipo lucha Si fuerza fuera de tipo lucha Chicos Sería un ataque super tope Baja a 80 En serio Baja a 80 Y uff Vamos a ir por acá Hay que seguir Chicos Y vamos a recoger La bici Joder Estamos retrocediendo Demasiado en la historia Hemos vuelto hasta Ciudad Carmin Pero contigo ya hablé Si contigo ya hablé Entonces solamente No vamos a ir a recoger La maldita bici Joder Joder Que solo no vamos a ir a recoger La bici Bueno Bueno chicos No se que hacer No se que hacer Bajamos por acá Pan 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 Allá tenemos corte Obviamente tenemos corte Muy bien Y vamos No porque entró en la tienda Es la tienda de bicis O sea es una tienda Pero esta es de bicis Ahora dame la bici Dame la bici Bien Tenemos la bicicleta Muy bien chicos Tap 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 Un corte Muy bien Tap 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 Ahora tenemos que ir a Que otras cosas no hemos hecho Ahora tenemos que ir hacia Hacia no se a donde chicos Vamos a ver el mapa eh El siguiente gimnasio que tocaría Es el de Sabrina Es cierto O sea el de la medalla pantano Sabrina Que es este gimnasio No es Carmin Es Azafrán Ciudad Azafrán O sea tenemos que ir acá arriba Pero como vamos a llegar ahí arriba Tenemos que ir a Tenemos que ir a Ciudad Azulona ¿No? Tenemos que ir a Ciudad Azulona O sea Ahora tenemos que volver Joder En serio Ahora tenemos que volver Hasta Hasta Ciudad Hasta Pueblo Lavanda Para ir hasta Ciudad Azulona Agarrar el té Claro El té para los guardias Joder Joder chicos Perdón Este va a ser un episodio de transición Más que nada Porque Porque todavía sigo en luto De luto por Por Brad chicos O sea es mi starter chicos Es mi starter Voy a estar de luto Mucho tiempo Por Brad En serio chicos Es una pérdida Que no voy a poder superar Tan fácil Es una pérdida Que no voy a poder superar Tan fácil Para nada Para nada fácil Vamos para acá Vamos para acá, para acá, para acá, para acá ¿Dónde nos dan el té, chicos? ¿Dónde nos dan el té? Nos dan el té acá, ¿no? La viejita de acá, sí ¡Abuelita! Ven No deberías gastarte el dinero de la Tastoma Prueba esto Calma la sed, es lo mejor que hay Obviamente es lo mejor que hay Arriba hay un Eevee también, chicos Si no me equivoco Pero bueno, Eevee será después Ese té tiene buena pinta, vaya Se atraganta con el tre Con el tre ¿Qué es un tre? Se atraganta con el té, Alexo Con el té Ya Si quieres ir hacia Zafran Por mí puedes pasar Te daré un poco de té Le daré un poco de té a mis compañeros No sé, chicos Me trabo demasiado leyendo, ¿eh? Sufro de... Ahora de qué puedo sufrir Para justificar eso No sé, chicos Sufro de algo que te impide leer bien Ya, no sé De lo que sea que me impide leer bien Oh, ya se ha durmiado, ¿ven? Ese tipo está parado ahí Hasta que no le ganes a Koga Si no me equivoco Así que ahora sí podemos entrar a Sylph Así que Uf, chicos No, primero Chicos, para ir más calmado Aunque la verdad No voy a estar tan calmado tampoco Pero, uf Espérense, chicos Espérense Ven, Diego Diego, tienes que Tienes que subir de nivel Eres un máquina, Diego Eres un máquina Vamos con Vicente Llegamos con pata baja Muerto Y Diego Vamos a ver la evolución de Diego, chicos Obviamente Vamos a ver la evolución de Diego Anda Diego está evolucionando Obviamente está evolucionando, chicos Tan 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 la música, Gyarados aprendió mordisco bien, uff, pero no nos va a servir de nada, porque en que nivel están los Pokémon de Sabrina, no lo sé no lo sé no me gusta, eh no me gusta para nada, chicos espérense un momentito acá hay una casa una casa cuanto menos interesantísima, sí, 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 es esta es esta la casa interesante, chicos tú, tú, dame lo que quiero, espera, no digas nada tú no querías esto, MT 29 del señor Psíquico contiene Psíquico, sí que quiero Psíquico, chicos y van a ver por qué, y van a ver por qué, tú MT ya no, 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 no abrir, joder, más rápido más rápido, Psíquico, dime que lo puedo aprender dime que lo puedo aprender, bien, Chento muy bien, Chento quiero aprender Psíquico, sí, ¿por qué? por lengüetazo, obviamente, Chento aprendió Puño Sombra Sento aprendió Puño Sombra aprende Puño Sombra cuando evoluciona y Puño Sombra va a ser muy, pero que muy clave para el gimnasio de Sabrina, chicos eh, presten atención por lengüetazo, chicos sí, por lengüetazo por maldición no, no no, aunque no quiero bajarme vida en un Udlog porque es tipo veneno, o sea puedo hacer daño pero también me van a hacer mucho daño, chicos así que no sé vamos por maldición vamos por maldición sí, sí, vamos por maldición pensé quitarle lengüetazo pero una maldición me parece más interesante que lengüetazo incluso, eh eh, y ahora vamos vamos quiero ver en qué nivel están, chicos vamos a ir con no, no vamos a ir con Diego ni fregando vamos con Chento de primeras y vamos con Destro por si acaso acá creo que debe ir con Destro creo que debe ir con Destro, chicos no la quiero liar pero bueno, vamos a ver eh, no puedes entrar en nuestro Dojo Karate ya entré, o sea ya he dado como cinco pasos porque camino un recuadro cada paso pero bueno, es lo que macho es el Pokémon envío de Karate Cajito oshii, joder joder por favor no tengas ningún ataque que me haya que me haga mierda por favor, por favor vamos con con Psíquico destrozale de un Psíquico no lo vas a matar de un Psíquico ni fregando, ¿no? no lo vas a matar de un Psíquico ni fregando joder bien bien este Chento es brutal este Chento es brutal, chicos este Chento nos va a dar el gimnasio definitivamente este Chento nos va a dar el gimnasio muy bien vamos contra Mankey vamos con otro Psíquico bien, chicos esto vamos a pasarlo rápido porque este combate está ganado este sí lo aguanta, ¿no? furia bien, no nos afecta perfecto, chicos perfecto, perfecto perfectísimo perfectísimo uy uy, profecía con profecía sí es un problema, chicos no, tenemos profecía teníamos profecía encima, chicos con profecía sí podemos tener graves problemas, ¿eh? pero chicos bien, todo resultó bien Chento subió al nivel 27 interesante, chicos interesante cuanto menos pero bueno el Dojo Karate lo vamos a hacer después el Dojo Dojo porque Dojo es Dojo es Dojo bueno el Dojo Karate lo vamos a hacer después, chicos lo que vamos a hacer ahora va a ser entrar en Silph Company Sociedad Anónima Silph Sociedad Anónima Silph Sociedad Anónima Planta Baja ya deja de decir todo Alexo por favor revienta los huevos a todo el mundo sí, lo sé, chicos y bueno este es un buen lugar para liberar porque hay un montón de soldados oye, tú ¿qué haces aquí? pero también es un lugar en el que te pierdes demasiado o sea te pierdes demasiado Golbat es el Pokémon enviado por soldado del Team Rocket adelante Chento ¿qué hacemos, chicos? Psíquico lo matas con un psíquico obviamente le va a morir de un psíquico fácilmente oye, no aguantó un psíquico le bajamos la defensa especial impresionar psíquico muerto Subat Subat sí está muerto de un psíquico, chicos otro Subat está muerto de otro psíquico otro Subat está muertísimo de otro psíquico y ahora nos saca un Raticate no, Raticate Raticate es otra cosa, chicos Raticate es otra cosa totalmente Tajo Cruzado muertísimo y bueno, chicos la verdad no este es uno de los pocos edificios de esta generación que no me conozco o sea, para nada que no sé dónde está qué cosa y cosas así este es un edificio que uff o sea, me pierdo totalmente uff, nos ha bajado mucha vida, chicos nos ha bajado mucha vida vamos con Pokéfons vamos con corte joder uff autodestrucción hijo de autodestrucción hijo de uff joder, chicos joder que nos que nos asesinaba Tajo Cruzado no lo falles no uff 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 ya no sé ni qué decir chicos voy a gastar o sea uff es que no quiero que muera es que no quiero que muera Vicente, chicos chispa Tajo Cruzado muerto 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 por maldito muerto por basura te lo mereces te lo mereces malditamente te lo mereces no sé le juro que no conozco bien estos edificios chicos la verdad es que para mí esto es totalmente nuevo hierro tú quién eres el jefe del team no eres un oh joder o eres un hermano rocket oh coffin coffin todavía te recuerdo todavía te recuerdo coffin no te envenenes froxenite no te envenenes por qué te envenenas froxenite por qué te envenenas froxenite perdón me dijo en los comentarios que le dijera froxenite truco engaña al rival y provoca un cambio de objeto puede ser puede ser puede ser puede ser sí, sí no, no vas a aprender el truco si no aprendí el truco coffin psíquico psíquico bien el truco puede ser interesante para el competitivo chicos pero para unos no lo veo muy interesante uf 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 se nos va a debilitar ¿no? se nos va a debilitar chicos no quiero tener problemas vamos con teletransporte oh joder que no puedo usar cura aquí que no puedo usar cura aquí no me jodas me estás jodiendo ¿no? me estás jodiendo 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 froxenite no va a morir froxenite no va a morir no, no va a morir no va a morir ni fregando muere ¿no? ya estás a Algo Froxenite, joder, pero El envenenamiento es lo que más me revienta Chicos, en serio, eh, el envenenamiento me revienta Las pelotas, el envenenamiento Viene a ser algo que me revienta las pelotas Así, pero bien reventadas, chicos Porque, uff, que Es que es un problema muy, muy, muy grave Chicos, la verdad, no sé, no, envenenamiento O sea, que te envenenen un Pokémon es Me revienta, chicos, no me gusta, no me gusta Para nada que me envenenen a ningún Pokémon, cara, susto Pero con pata baja estás muertísimo Muy bien, Hypno, Hypno No, 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 Chento, no, Chento, no Chento, no, Chento, lo aguantas Chento, lo aguantas, mátalo Mátalo de un puño sombra, tienes esta, por favor Uff, no, 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 lo aguantas, aguantas Anulación, joder, vamos con el guatazo No, 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 no ¿Se imaginan que hubiera tenido psíquico, chicos? ¿Se imaginan que hubiera tenido un puto psíquico? Estaríamos putamente muertos, ¿no? Estaríamos putamente muertos Raticate, me da igual, me da igual Picotazo, Raticate, picotazo, picotazo No voy a perder a Chento, no voy a perder a Chento ¿Tú quién eres? ¿Tú qué haces? Trabajo para Sylph, ¿qué debería hacer? Cúrame, por favor, cúrame ¿Acá en Sylph hay camas o algo para curar? La verdad no sé, chicos No sé Encontré puño certero Un interesante El problema de puño certero es que tendría que Confundir o dormir al rival Para que sea un buen ataque, verdaderamente Uff, no, esto me trae a donde estaba antes Esto a donde me lleva Esto me lleva a la planta 4 No, 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 no quiero volver a la 4 Vamos a la 4, bien Vamos a la 4 ¿Y de acá a dónde vamos? Jope De acá llegamos a donde... Oh, joder, no, no, no Arbok Arbok, ¿qué es en serio? Un arbok Picotazo venenoso Vamos con psicorayos y muere arbok, bien Es un psicorayolok definitivamente, chicos En todas las de la ley Ya hay magnética, bien Bien, esto es lo que quería Esto es lo que quería ¿Y por qué le hablo? ¿Por qué le hablo? Soy tonto, soy tonto Soy tontísimo, chicos Persecución No, 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 no No, 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 no Psíquico Psíquico Recuperación Psíquico Uff, 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 uff Uff, uff, uff ¿Por qué le hablo, chicos? En serio, quiero morir, ¿no? En serio, quiero morir, ¿no? Bien, ya tengo la llave magnética La llave magnética facilita mucho las cosas acá, chicos La llave magnética Oh, joder ¿Por qué hay tanto rocket acá? ¿No tienen nada más interesante que hacer que reventarme los juegos? O sea, literal ¿Alguien nada más quiere hacer que eso? No, es que un draw sí es igual de problemático Tienen demasiada defensa Esta Este par de Este Estos dos tienen una defensa que me Te cagas en su defensa En serio En serio Son demasiado fuertes O sea, defensivamente hablando Tampoco es que tenga un ataque Bien Tú me curas, ¿no? Dime que me curas Tienes que haré cansancio Bien Gracias Gracias La llave magnética Bien Jope Jope Vamos con puño sombra Meditación puño sombra Muertísimo Bien Grimer Grimer Vamos con Froxenit Psicorayo Vamos con Psicorayo Froxenit Muy bien Y nos saca un macho Vamos con otro Psicorayo Me da igual Me da igual que sea un Psicorayo loco O un Cadabralog Me da igual, chicos Me da totalmente igual Hiperpoción Bien Una hiperpoción Bien, bien Tenemos una máxima poción Uh Uf, chicos Acá estamos a punto de luchar contra el Rocket Pero yo quiero luchar contra mi rival Sí 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 Joder Que sí vamos a luchar con nuestro rival O sea O sea Me da totalmente igual Me da totalmente igual Te bien subidas a Fran Y decís esperar a ver si mejorabas Me da igual, chicos Me da igual Vamos a luchar contra el rival O sea No me importa que me pueda reventar Joder Puede ser el final del Nudlock, eh Me he venido muy arriba Me emocionó demasiado, chicos Avalancha Avalancha Mátalo, por favor, Vicente Mátalo y te coronas Mátalo y te coronas No mueras, eh No mueras No mueras, Vicente No mueras No mueras Uf, uf, uf No mueras, Vicente Mátalo, Vicente Mátalo, por favor Solo tengo tres Pokémon que pueden luchar O sea Los demás están en un nivel Realmente Realmente bajo, chicos Bien Nivel Nivel 40 Perfecto, Vicente Perfecto Uf Vicente, nivel 40 Alakazam Joder Tiene un Alakazam Por la La madre que tiene un Alakazam, chicos Joder Joder Este es un problema, eh Este es un problema Muy serio, chicos Me he venido muy arriba Y acabo de cagarla Me he venido muy arriba Y acabo de cagarla A ver Vamos a hacer un movimiento espejo Paz mental Oh, ¿por qué falla? Paz mental Persecución Persecución Uh, joder Persecución Otra persecución Otra persecución Bien Gyarados Hay que cambiar Hay que cambiar Hay que cambiar Pokefons Ven, Pokefons Hay que cambiar Uf Tomé premonición Lo sabía, lo sabía Lo sabía Lo sabía, chicos Lo sabía Lo putamente sabía Ese Gyarados tiene mordisco Ese Gyarados tiene mordisco Vamos con nuestro Gyarados, chicos Mordisco ¿Cuánto nos baja? Uf Uf, 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 uf Tenemos que dormirlo, eh Tenemos que dormirlo Tenemos que dormirlo, chicos Vamos con Vamos con Jab, jab, jab Hiperposición Vamos con hiperposición A Pokefons Vamos con hiperposición A Pokefons No Joder, que tiene furia dragón El hijo de perra Que tiene furia dragón El hijo de perra Bien Somífero Por favor, duérmete Bien Bien, bien, bien Se durmió, chicos Ahora sí puedo pensar Mejor en algo Ahora sí puedo pensar Mejor en qué hacer Vamos con avalancha Vamos con otra avalancha Bien Bien, chicos Bien Uf, uf Este es un problema, chicos Este es un problema Este es un puto problema Growlithe Growlithe Yo creo que Growlithe No debe matar a Vicente Pero me baja el puto ataque Bien, crítico Perfecto, Vicente Uf Binazor 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 Está ganado Está ganado, chicos Está ganado Joder Joder Brass me hubiera dado Más seguridad, eh Pero Cadabra me da una seguridad Que no se imaginan, chicos Uf, uf, uf Cadabra me da una Súper seguridad, chicos Bin Ganado Ganado, chicos Uf Que tiene un ataque Y un ataque especial Y una velocidad Única Ajá Así que ya estás listo Para luchar contra el jefe Pero que estoy listo Estoy listo Soy listo, Exoder Soy listo Joder Bien, Alexto Sigue mejorando y avanzando Consultando a mi Poké Después de ver Cómo son los más fuertes Y cómo evolucionan Voy a llegar a Pokémon Para desafiar al alto mando Voy a ser el mejor entrenador del mundo Alexto Que tengas suerte No te des demasiada paliza Hasta luego Uf Chicos Vamos a recibir esta Lapras Hala Tú no eres de los Rocket Has venido a salvarnos Pues gracias Voy a agarrarte a este Pokémon Por habernos salvado Alexto obtuvo un Lapras Del empleado Si quiero darle un mote Si quiero darle un mote Uf, chicos No tenía ni abierto el Twitter Para ver qué mote darle No tenía ni abierto el Twitter Para ver qué mote darle Y vamos a buscar acá Un mote en Twitter En Twitter En Twitter Se va a llamar The Blaze Se va a llamar The Blaze Blaze Se va a llamar Blaze Por The Blaze Pero o sea The Blaze Si estás viendo el video Se llama Blaze Por ti O sea Absolutamente por ti Si hay otro Blaze Perdón Ya tendrás su nombre Pero este Blaze Es para The Blaze Ok Fin Uf, chicos Lapras fue enviado Uf Es Lapras muy inteligente Pero estará mucho mejor contigo Seguro que lo entrenarás muy bien Es muy buen Podría llevarte incluso Y bueno, chicos Un capítulo lleno de emociones fuertes Ha sido un combate Les juro que yo visualizé El combate en mi mente Y wow Miren Diego A 4 PS Destro a 18 Es que hemos sabido Solventar bien el combate Chicos Pero nos hemos gastado La super poción Que no quería gastarla Y ha restaurado Todo con Vicente también Pero no ha sido este combate Pero bueno, chicos Bueno, chicos La verdad La verdad de corazón Espero que les haya gustado Este capítulo Si les gustó Por favor Por favor Denle like Compártanlo Suscríbanse al canal Todos los capítulos Tienen emoción Este supuestamente Iba a ser un capítulo De transición Y bla Peleamos con el rival Pero bueno, chicos De verdad Espero que les haya gustado Acá abajo en la descripción Del video Dejo mi enlace De Facebook Y el link De Twitter Para que le den like A la fanpage Y me sigan Y me sigan En Twitter Uff Gracias, chicos Por verme Y para no hacerla Más larga, chicos Yo me despido Conmigo será Hasta la próxima Y... Chau, chau Chau, chau 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 Chau